Con armas largas y cortas, cuatro sujetos amagaron al personal de la casa de campaña del candidato del PAN a la presidencia municipal de Morelia, Ignacio Alvarado, y al grito de esto es un asalto, se llevaron dinero en efectivo, una computadora portátil, discos con información y varias cosas más. Antes de las 12 del día, están informando que entraron alrededor de cuatro sujetos armados, algunos al parecer con armas largas, otros con armas cortas, amagaron a todo el personal, a toda la gente que se encontraba dentro de la casa de campaña, entregando su trabajo. Como si se tratara de personas que conocen las instalaciones ubicadas en la casa marcada con el número 684 de la calle Gertulis Bocanegra de la colonia Cuauhtémoc, dos sujetos se dirigieron al área de finanzas y se llevaron el dinero del sueldo de los brigadistas de la campaña del candidato de la Albiazul, la cantidad no se dio a conocer. Entraron a una segunda área, donde se tenía en el área de finanzas, recursos para pagar proveedores, fueron con estas personas, las amagaron, se llevaron lo que había ahí, así mismo se llevaron una computadora, una laptop que estaba junto con el dinero, varios discos con información, varias memorias que traían toda la información. El área legal de la casa de campaña acudió ante la Procuraduría de Justicia del Estado para presentar la denuncia correspondiente sobre estos hechos, en los que a pesar de que se registraron a plena luz del día y en una céntrica colonia, no hubo detenidos. Para Cuauhtémoc, Sandra Saenz.